Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado a la apasionante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy vengo a hablaros sobre el Xbox Series X, PlayStation 5 y esta característica llamada Smart Delivery, de la que tanto se habló al principio en Xbox y que mucha gente pasó por alto. Hubo mucha gente, especialmente aquellos que no son usuarios de Xbox, a la que no le dieron importancia. No le dieron importancia al Smart Delivery porque no les interesaba, porque no le veían utilidad, por la razón que fuera. Como muchas otras cualidades o características, como por ejemplo el Quick Resume, que para mí a día de hoy es prácticamente imprescindible junto al Smart Delivery. Bueno, pues hoy vengo a hablaros sobre los quebraderos de cabeza que se están encontrando los usuarios de PlayStation para pasar la partida de PlayStation 4 a PlayStation 5 con el juego de Avengers. Ya sabéis que el juego de Avengers ha sido un fracaso brutal, pero el jueves anunciaron nuevo contenido, anunciaron a Black Panther, anunciaron unas cuantas expansiones de contenido, por así decirlo. Y bueno, es una licencia con mucha potencia, mucha fuerza, es una licencia que todo el mundo conoce, entonces es normal que Square Enix siga apostando por ese juego. Les costaría un dinero al pagar esa licencia, así que están decididos a convertirla en un éxito. Claro, el problema viene cuando hay jugadores que han comprado el juego en PlayStation 4 y ahora quieren pasar a PlayStation 5 y se encuentran con que no pueden pasar las partidas o que el proceso más bien es realmente tedioso y un quebradero de cabeza impresionante. Cosa que vuelve a poner de manifiesto la importancia de un sistema o de una característica como el Smart Delivery. Así que señores, vamos a hablar sobre todo esto sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno señores, esto lo estoy leyendo desde Forbes y bueno, aquí hay un periodista, Paul Tassi, colaborador senior que habla sobre los problemas que se está encontrando con PlayStation 5 a la hora de pasar sus partidas de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y dice, el titular dice, me estoy cansando mucho de las tonterías de mi PlayStation 5. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Ayer se me consideró una especie de faro de la superioridad de Xbox gracias a una perorata de Twitter contra PlayStation 5, la consola de próxima generación a la que he dedicado casi todo mi tiempo desde que la adquirí y una Series X en el lanzamiento. Ese señor compró una Series X, compró una PlayStation 5 y le he dedicado casi todo su tiempo a PlayStation 5. Sin embargo, sigo encontrándome con problemas pequeños, pero cada vez más exasperantes con PlayStation 5 y ayer fue la exhibición, o sea, la gran muestra, esto está traducido del inglés, así que cuando haya algo raro yo intentaré poner los puntos sobre las series. Me encanta esa expresión para que lo entendamos bien. Ayer fue la muestra más importante en términos de algo que Xbox claramente ha hecho mejor que PlayStation esta generación. Hay muchas cosas desde mi punto de vista que Xbox ha hecho mejor y lo vamos a ir tratando poco a poco en el canal porque creo que hay que poner estas cosas en valor, cosas como el Smart Delivery a la que no se le dio demasiada importancia en principio. Me decían, bueno, eso es algo que vamos a ver al principio pero no le vamos a sacar realmente uso. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que hay mucha gente que todavía juega en PlayStation 4. Aquí un servidor porque no he podido comprar PlayStation 5 pero en el momento en el que tenga que pasar mis partidas a PlayStation 5 ojalá no me encuentre con lo que se ha encontrado este señor. Pienso en juegos como Persona 5 que no lo he terminado todavía y si puedo hacerme con una PlayStation 5 antes de acabar el Persona pues lo pasaría y seguiría jugando en mi PlayStation 5. Espero no encontrarme con esto. Y hay mucha gente con Xbox One que poco a poco está dando el paso a Xbox Series, Series X o Series S. Bueno, pues ahí está. Entonces, como vemos, esto es algo que los usuarios poco a poco se van encontrando. Cuando Xbox anunció el Smart Delivery y la capacidad de actualizar sin problemas los juegos de última generación a la nueva generación no pensé mucho en eso. Parecía algo que daría por sentado, como si, claro, descargara automáticamente una nueva versión e importar sus archivos y guardados en la nube no puede ser tan difícil, ¿verdad? Tienes razón, yo tampoco le di muchas vueltas, me pareció un gran acierto. De hecho, me pareció raro que PlayStation no lo incluyera directamente. Hay muchos juegos de PlayStation que sí lo tienen, que tienen esta actualización automática, ¿vale? La cosa viene con las partidas, con el tema de las partidas, ¿no? Hay veces que no tenemos la actualización automática, como por ejemplo en el tema de Control, que ni siquiera tiene Smart Delivery ni tiene actualización automática. Tienes que tener la Ultimate Version, versión definitiva, o no me acuerdo cómo se llama, que por ejemplo, yo que tengo los DLC comprados aparte, pues no puedo disfrutar de ese salto. Esto, lamentablemente, muy mal para los editores de control. Pero resulta que puede, no puede... Dice, no puede ser tan difícil, ¿verdad? Pasar los archivos. Y dice, pues resulta que puede si eres de Sony. En contraste con el concepto de Smart Delivery, de enciende el juego y comienza a jugar, esta ha sido la saga, o la odisea, de pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5 a la partida de Avengers. Señores, una cosa muy importante, y es que en Xbox las partidas se te guardan automáticamente en la nube, incluso aunque no tengas ninguna suscripción, ¿vale? De hecho, hace poco os traje aquí mi problema que tuve con Immortals Fenyx Rising, que se me corrompió la partida. Yo pensé que era por el Quick Resume. Hay gente que me dice que no es por el Quick Resume, que es por los servidores de Ubisoft. Ubisoft con fallos en sus juegos. ¡Oh! ¿Quién lo habría pensado? Pero bueno, se me corrompió una partida de 15 horas, pero no hay problema porque vuelves al guardado anterior, que como digo, aquí se guarda en la nube, no hay ningún tipo de problema, y lo recuperé prácticamente de manera instantánea. El único problema es que perdí a lo mejor la última misión que estaba haciendo, pero ya está. O sea, que no he perdido el Immortals Fenyx Rising, no he perdido la partida y sigo jugando, ¿vale? Que hubo gente que me dejó un comentario insultándome porque la Xbox me había dado un fallo en el juego, ¿vale? Esto es lo que uno se encuentra cuando habla de videojuegos aquí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en Xbox todo se te guarda en la nube y simplemente enciendes la consola y se te actualiza automático, tanto el juego como la partida. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Tú juegas con tu Avengers en Xbox One, lo pones en Xbox Series X y automáticamente tienes la partida. Así de fácil, sin ningún tipo de problema. Vamos a leer que nos cuente, porque hay aquí unos cuantos de pasos que nos cuenta este hombre. Conseguí PlayStation 5, la configuré y guardé la PlayStation 4. Normal, yo puse la Series X, guardé la One X y no la he vuelto a encender. ¿Vale? Bueno, miento. La encendí para hacer algunas comparativas aquí en el canal, la tuve que volver a montar. Y es una consola que me encanta, pero pierde muchas de las funcionalidades que tiene Series X. Así que me quedo con Series X, obviamente. Al encender los Vengadores, mis partidas guardadas... Perdón, sí. Al encender los Vengadores, mis partidas guardadas no estaban cargadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que Avengers, incluidos otros juegos como Spider-Man, todavía usa archivos guardados reales. O sea, que te guarda el archivo en la consola, no en la nube. Que este es el gran problema. El señor viene, quita su Play 4, pone su Play 5 y dice voy a disfrutar de mi partida de Avengers. Y dice, oh, no está. ¿Dónde está mi partida? Pues tu partida está en la consola, no está en la nube. Ese es el gran problema. Descubrí que PlayStation no estaba cargando automáticamente las partidas guardadas en la nube. Así que necesitaba conectar la PlayStation 4 y hacerlo. Traté de cargar las partidas guardadas, pero el sistema en la nube estaba roto. O sea, no funcionaba. Así que los transferí manualmente a una unidad Flash. Una unidad Flash, un pendrive, como decimos aquí, ¿no? Un USB, como, no sé, depende cómo lo llaméis en vuestro sitio, ¿no? Donde viváis. Importé las partidas guardadas de los Vengadores desde la unidad Flash, lo que me llevó mis cientos de horas de juego en PlayStation 5. Más tarde volví a PlayStation 4 y los subí a la nube, por si acaso. Ya estamos viendo aquí un montón de pasos que a mí me están volviendo loco. Salté al lanzamiento de Avengers, que no es una descarga automática, pero se debe buscar en la tienda, oculto en un menú. O sea, te tienes encima que buscar el juego en la tienda porque no se te descarga la versión que tú quieres. Esto es un poco lamentable, ¿no? Después de una descarga de 75 GB, abrí el juego, lo cargué para darme cuenta de que nuevamente mis archivos guardados no se habían transferido. Solo que esta vez había ciencia cierta que estaban en la nube y también en la consola. O sea, los archivos en la nube y en la consola y no puedes jugar tu partida. Pero al revisar los menús de almacenamiento, no vi forma de cambiarlos a PlayStation 5 y sobreescribir el nuevo archivo de guardado. La consola no estaba reconociendo la partida de PlayStation 4, estaba buscando la partida de PlayStation 5. Finalmente descubrí que tenías que regresar, cargar la versión de PlayStation 4 y lanzar la herramienta Save Migration. O sea, no te vale tu copia de Avengers de PlayStation 5. Tienes que bajar la copia de PlayStation 4 y usar la característica Save Migration. Primero tenías que descargar un parche de 18 GB para la versión de PlayStation 4. Sé que muchas personas ya habían eliminado su versión de PlayStation 4 del juego una vez descargaron la versión de PlayStation 5 o lo borraron antes para dejar espacio para él. O sea, te hace falta tener las dos versiones del juego instaladas. Esto ya es una verdadera locura. Una vez hecho todo esto, guardé la migración y no funcionó. Se rompió durante las primeras horas del lanzamiento, consumiendo el tiempo que había ganado para jugar la versión de próxima generación con Hawkeye. Finalmente, ojo de halcón, ¿no? Finalmente funcionó la PlayStation 5 para la versión para PlayStation 5 tiene mis datos guardados de PlayStation 4, pero todavía tengo miedo de eliminar el juego de PlayStation 4 porque quiero decir... Porque quién sabe con todas estas tonterías. Y esto es lo que me sigo encontrando con PlayStation 5. Tonterías. El sistema de amigos y partidas... Partidos es... Se refiere al matchmaking, imagino, ¿no? Es una tontería. Una tontería, no tiene sentido. No está bien planteado, ¿no? La resignación de la funcionalidad del botón de inicio es una tontería. El hecho de que Sony tuviera toda una generación para encontrar una manera de no tener una fase de copia y no la tuvieron es una tontería. ¡Demonios! Incluso creo que los desencadenantes adaptativos ahora incluidos en los Vengadores son una tontería. Desencadenantes adaptativos. Desencadenantes triggers, ¿vale? Triggers son los gatillos de... del mando. Se refiere básicamente a los gatillos adaptativos, ¿vale? Es que trigger también es desencadenar o desencadenante en inglés. Entonces, el traductor, pues, no tiene en cuenta el contexto y te pone lo que es la palabra que ellos estiman oportuno. Bueno, pues aquí te vienen todos... Te van explicando cómo se pasa... Se pasa la partida. Dice, viviendo en el futuro con Sony aquí. Aquí vamos a vivir en el futuro y te viene... Y bueno, pues como ves, aquí te vienen todos los pasos que para mí es una verdadera locura, ¿no? Esto yo lo he pasado... Ya la he liado ya aquí, ¿no? No, que estábamos aquí, vale. Ya está. Vale, estábamos aquí. He estado jugando todo en PlayStation 5 porque jugué todo en PlayStation 4, pero había muchas menos tonterías con esa consola en comparación con esta. Lo que me doy cuenta es que me siento atraído por el ecosistema de Xbox, que vio estos problemas desde el principio y se esforzó por abordarlos. No me di cuenta de que algo como Smart Delivery, que no parecía especialmente revolucionario, me ahorraría horas de molestia debido a lo mala que era la alternativa como demostró de manera experta Sony. Y esta es una de las cosas más importantes para mí. Yo hice un vídeo aquí, te lo dejo al final, diciendo que Series X ha cambiado mi forma, mi vida, mi forma de ver los videojuegos, mi vida como videojugador. Series X no ha cambiado mi vida jugador porque haya jugado a juegos que no me podría haber imaginado jamás. No, quizá de Medium es lo más novedoso. Pero la calidad de vida que a mí me está dando Series X en absolutamente todo, absolutamente todos los tiempos de carga, el Quick Resume, el Smart Delivery, cómo se ven los juegos, prácticamente todo a 60 FPS, cómo funciona esa consola, lo extremadamente fiable que es, lo silenciosa que es y muchas cosas más, señores, hacen que yo ahora me encuentre en el mejor momento de mi vida como jugador. Y mira que llevo ya 25 años jugando a videojuegos porque ya sabéis que yo tengo más años que un bosque. Entonces, señores, esto es impresionante. Lo que pasa es que muchas veces no hemos valorado las cosas hasta que las tenemos delante. Ahora, volver a una Xbox One X o cuando vuelva a PlayStation 4, porque como digo, estoy jugando a Persona 5 que me encanta y yo sigo estando bastante contento con PlayStation 4, señores, te lo digo así de claro, sigo recomendando Horizon y una cosa no quita la otra, ¿vale? Yo sigo disfrutando de mi PlayStation 4 sin ningún tipo de problema, pero es verdad que los tiempos de carga ahora me parecen absolutamente eternos. No tener algo como, por ejemplo, el Quick Resume para saltar de un juego a otro también me parece un gran fallo o una gran carencia que espero que Sony pueda incluir en algún momento con el nombre que les dé la gana, Alternate Gaming, Alternative Gaming, yo que sé, que le pongan el nombre que quieran. Bueno, pues digo, me hacen la vida mucho más fácil y por eso no he vuelto a poner la Xbox One X porque no tiene Smart Delivery, no tiene el SSD, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas a las que ya nos acostumbramos. Uno se acostumbra muy rápido a lo bueno, pero volver atrás es muy complicado. Son estas las pequeñas cosas que están sumando para mí y mi lealtad a la marca predeterminada se está probando. Se está probando significa se está poniendo en cuestión. Tengo que quedarme en PlayStation 5 para mi gran juego Destiny, al menos hasta que llegue el juego cruzado y por supuesto para las ofertas de primera de Sony. Pero todo lo demás creo que he terminado. Demasiadas tonterías. Ofertas de primera de Sony, no sé si yo esto lo puedo poner en inglés otra vez. Creo que se refiere a los juegos first party, ¿no? Creo que se refiere a los juegos first party, ¿cómo se pone aquí la traducción? Vamos a poner el original. Vale, la oferta de juegos first party se refiere a lo que son los juegos first party, no que sea una oferta por los precios, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, señores. Ahí lo tenemos. Y yo pienso lo mismo. Yo es que pienso a día de hoy que los juegos first party, la mayoría, los juegos propios de PlayStation están muy bien. He criticado algunos como Book Snacks, como el Destruction All Stars, pero bueno, me parecen juegos menores que no tienen mayor importancia. Pero aquellos que sigáis el canal desde el principio habréis visto que juegos como The Last of Us 2, como Days Gone, juegos como Uncharted 4, etcétera, todos estos juegos hasta que he conseguido el trofeo de platino no he parado. Y no es que yo quiera conseguir los trofeos de platino de estos juegos propios de Sonic porque soy masoquista y me gusta pasarlo mal. No, 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 porque realmente me gustan esos juegos. Más de 130 horas en cada uno de ellos, señores. No voy a pasar 130 horas en un juego que no me guste. Si los juntamos todos son casi 400 horas jugando solamente a estos tres juegos. Señores, ¿por qué? Pues porque me gusta, pero si es verdad que la calidad de vida que da Xbox por ahora parece ser que no está en PlayStation. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque ojalá PlayStation mueva ficha y nos mejore la calidad de vida a todos. Así que, bueno, señores, aquí lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, y aparte también hemos visto aquí el tema del ecosistema, ¿no? Poder jugar con el Game Pass, que aquí no menciona el Game Pass en ningún momento, esto es solo del Smart Delivery, pero el Game Pass, poder jugar en tu móvil, poder jugar en PC, que se te pase la partida directamente, una verdadera maravilla, señores. Yo creo que lo que ofrece Xbox a día de hoy para mí como jugador, no sé para vosotros, pero para mí como jugador es lo mejor y por eso Xbox es mi consola principal y por eso decidí cuando salí en la reserva solamente podía reservar una y por eso decidí reservar una Xbox Series X. Así que nada, señores, dejadme un comentario con lo que vosotros pensáis, qué opináis al respecto, cómo lo veis, vosotros también pensáis que Xbox Series X os hace la vida mucho más fácil, Series X o Series S, ¿vale? Las dos funcionan de una manera muy parecida, prácticamente en la misma consola, así que yo no le daría demasiadas vueltas en la misma consola, a ver, teniendo en cuenta que hay un precio de 200€ de diferencia y demás, ¿vale? Pero vais a jugar los mismos títulos y tienen las mismas características. Así que nada, señores, mismas características en 4K, sin juego físico, etcétera, ¿vale? Con ciertas cosas, con menos espacio en el disco SSD, ¿vale? Que luego me hacen otros creadores de contenido, vídeos, poniéndome verde, diciendo que estoy desinformando. Así que, bueno, desinformando, diciéndome que soy tóxico y, en fin, ya sabéis, todas estas cosas de aquellos creadores de contenido a los que les da coraje que nos guste Xbox, cosas que no entiendo. Así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo, os invito a que le deis un me gusta y para cerrar el vídeo ya estamos a punto de estrenar un concierto con mi señora esposa, ya sabéis que yo toco con ella en una banda de rock, el sábado 27 de marzo en el canal de Lightamon Shadows, que es nuestro canal musical. Tenéis el enlace abajo. Os invito a todos, de verdad, de corazón, pasad por el estreno. Es un concierto en el que hemos invertido mucho tiempo, mucha ilusión y también hemos invertido una cantidad importante de pasta porque no es un concierto en nuestra casa tocando, sino que es un concierto en una sala con una grabación profesional, una iluminación profesional, un show profesional, todo extremadamente interesante, todo súper bien, súper guay, va a quedar espectacular. Así que el sábado 27 os invito a que lo veáis a las 10 y media hora española, lo recordaré también aquí y en Twitter. Muchas gracias. Os podéis suscribir, muchas gracias por llegar al final del vídeo. Si queréis llevar vuestro apoyo al siguiente nivel o os invito a que os hagáis miembros del canal, lo tenéis abajo. Os doy las gracias de corazón, tenéis también las ventajas por si las queréis ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que opináis sobre Xbox Series X, PlayStation y demás, si estáis de acuerdo conmigo y si no, pues me dejáis un comentario con vuestro punto de vista y seguimos charlando. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!